Para el colegio mayor es un evento muy satisfactorio porque los niños demuestran su fortaleza en el idioma porque son ocho semestres que han pasado por acá y durante esos semestres lo que hemos hecho es compartir es en familia y lo que hemos hecho es fortalecimiento del idioma como una herramienta más para el futuro de ellos. Es una sensación excelente saber otro idioma es algo yo diría que principal para la vida de todo ser humano. Es la comunicación con las personas de otras culturas, de otros países, es algo satisfactorio de verdad. El inglés es el idioma mundial, siempre nos va a ayudar a todos. Muy feliz, muy feliz, créame que el corazón me late a cien, sabiendo que es un niño muy inquieto, muy inteligente y eso para uno como padre realmente es un gran desafío, es muy grande y muy motivado.